¿Por qué es que el máximo dirigente, como dice Rocha, está gritando por los dos millones? Esto es la información financiera de los equipos en Colombia. Esto fue la superintendencia. Mateo, el micrófono es un poco más cerca. Ok, la superintendencia de sociedades sacó este informe. Y bueno, hay muchas cosas que podemos analizar, pero tratemos de quedarnos solo en los del Junior. Primero, la primera gráfica, por favor, me perdonen que esto es un poquito técnico, pero cosas de final. Ranking por pérdidas. Ranking por pérdidas. ¿En qué posición está el Junior en cuanto a pérdidas en el 2023? Segundo. De segundo. O sea, el único club que superó al Junior en pérdidas en el 2023. Cali, que es Cali. Y lo hizo por muchos. Cali. Pero Junior está de segundo. Ahora, que tu balance esté en negro o en rojo no significa que te va a ir bien o mal. O sea, no propiamente se alinean con los resultados. Los millonarios están muy bien. Está muy bien. Y tampoco la... Pero también ganó título en el 2023. Así es. Así es. Pero mirá lo ahora. Pero perdió mucho plata. 6 mil millones. Hay Quinterito. Quinterito y todo lo que ocurrió ese año. Y ganó título. Además, Mateo, también de pronto puede ser... Hay que incluir la compra de los jugadores de enamorados. Se hizo una inversión de enamorados. La compra de Santiago Mérez, que no fue... Bueno, 6 mil y pico, eso es como un millón y medio de dólares, ¿no? Sí, pero mira, yo... También se debe incluir. ¿Por qué un segundo, Guti, un segundo? ¿Por qué estoy haciendo énfasis en las pérdidas entonces? Si a pesar de las pérdidas, el Junior ganó un título en el segundo semestre. Es como se generan las pérdidas. Porque el máximo dirigente de los objetivos no han tratado de vender esta idea. Que el Junior pierde tanta plata por los hinchas no ir al estadio. Y este reporte demuestra que, aunque eso sí es un factor, no es tan sencillo. Entonces, miran, por ejemplo, muéstrame... Y los altos salarios, Mateo, los altos salarios de jugadores que no rinden. No mina también, pero no mina. No mina también, pero hay otro aspecto aquí. Mira, entonces pon los top 5 en ganancias. El top 5 de ganancia producción, ranking por ganancia. Está número 1, Millonarios. Azul y Blanco, si se llama. Envigado, Fútbol Club. Atlético Nacional. El team y Águila Dorada en el año 2023. Imagínate. Ok. ¿Qué tienen en común todos esos clubes? Prácticamente. Si tú miras al resto del reporte. Están en el top 10 de ingresos por formación. Por formación. Ponme, por favor, producción, los rankings. Ahí envigado. Sobre todo envigado. Envigado. Ya se las prilla. Ya se las prilla. Sobre todo Nacional, que es uno de los equipos que más le han invertido a las divisiones menores. Pero ninguno, Guti, espera. Ninguno de los que acaban de mencionar es el primero. Pon el ranking. El número 1 es Millonarios. Millonarios fue el primero en ingresos por formación. El Nacional está ahí también en la pelea. Envigado, que también estuvo en ese top 5 de ganancias también. DIM también. Ni por ahí Junior, ni por ahí el Barranquilla Fútbol Club. Y lo otro, lo otro, Roche, para terminar. Porque para ahí, y así también ustedes pueden opinarles para revisar estos datos. Otro aspecto aquí. Top 10 clubes con mayor valor en transferencia. Envigado el número 1, que ahí es, seguramente en gran parte podría ser. Nacional, Millonarios, DIM, Santa Fe, América, hasta el Bogotá, FC. Y el deporte es que en Dio hicieron más plata en el 2023 vendiendo a sus jugadores. O sea, este concepto que nos quieren vender, que el Junior está en problemas financieros porque los hinchas no van en el estadio, es completamente falso. Si el Junior no está dentro de los equipos que más ganancias está produciendo, o por lo menos que esté por lo menos no perdiendo tanto, ¿no? Es por mal manejo de administración, porque ellos no se están manejando bien como negocio. Pero analicemos, ¿cuál fue la última transferencia del Junior internacionalmente? No fue Dita. 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 Creo que el dinero entró apenas en el 2023. Pero, por ejemplo, hablando de la última gráfica. Si pueden volverla a poner, ustedes disculpen. Porque en el tema de Envigado no solamente Jazz Erasprilla, Juan Carlos Rocha. Es Luis Díaz. Luis Díaz. Un jugador que se llama Luis Díaz. Ah, ok. Sí. Es Henry Caicedo. La mosca Caicedo. No, no, pero es Henry Caicedo. Es John Hader Durán. Todavía recibe dinero por parte del tema de John Hader Durán. Cada vez que hay una venta de Juanfer Quintero, hay dinero para el equipo de Envigado. O sea, las divisiones menores. Claro, Juan Carlos Rocha. Todos los equipos, porque Envigado... Respira, Guti, por favor. Respira para poder... No, no, agaja así, Rocha, por favor. Lo que quiero decir es que cada equipo que está ahí ha vendido por lo menos un jugador a Europa. Bogotá Fútbol Club, ¿quién está? Por el tema de Gustavo Puerta. Sí, es verdad, Guti, pero fíjate que uno no es suficiente. Uno solo no es suficiente. Y ese es el tema de aquí. El junior consistentemente está dejando talentos ir de su institución, porque no solo es formación. Es formación y deltas. Pero miren lo último, la plantilla como otra conformada es junior. Se trabaja cantillo, se trabaja charada. Mira, casi la mayoría de los jugadores que están figurando en el once titular del junior ahora mismo, Rocha. El junior no va a recibir un solo peso por ahí. Baca no va a recibir un solo peso seguramente por ahí. Jairo Moreno, ¿quién sabe? Chará lo dudo. Cantillo probablemente tampoco lo van a vender. Al menos que sea por enamorado. Peña, Rafa Pérez, enamorado y Mele. Rafa Pérez, no. Jermaine Zidane también. Sí, Jermaine Zidane definitivamente. Entonces, muchos de esos jugadores no son posibles de vender. Varios de los jugadores que vende, por ejemplo, Envigado y esos clubes, son jugadores de gama media, por decirlo. Y junior nunca vende jugadores de gama media porque no le da oportunidad a los canteranos de jugar. Y eso también representa el ingreso que tiene Envigado. Por ejemplo, si tú vendes cinco jugadores que no son Luis Díaz, pero son jugadores que funcionan en su equipo, te va a traer dinero por formación constantemente. Así es, pero el tema es que yo no estoy pidiendo que el junior sea Envigado. No, no. Pero si tú miras, todos los clubes grandes de Colombia están haciendo plata vendiendo jugadores menores de junior. Todos. Sí. Todos. Y el junior por fuera. Sí, porque al menos Nacional tampoco ha vendido una estrella así. Se necesita definitivamente un líder que tenga visión. Nacional vendió a Kevin Mier. Nacional vendió a Kevin Mier. Estamos hablando de Gerson Mosquera, de Juan David Cabal. Estamos hablando que son jugadores. Bueno, no son Luis Díaz, ni son Carlos Bacas, ni son... Kevin Mier es el arquero a mirar de Selección Colombia. Pero yo me pregunto, yo me pregunto, ¿cuál es entonces la meta del junior? Salir con los números en negro o ganar títulos, porque a veces las dos cosas no concuerdan. Y yo a veces siento que el junior dice que quiere ganar títulos y otra vez quiere ganar plata. Entonces, ¿cuál es? Es que lo que quieren es ganar títulos, pero ¿bajo qué costo? Gastarse todas las arcas del patrimonio de la familia. Como van las cosas y como ellos mismos están manejando las cosas, no van a tener ni uno ni el otro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!